Saludos cazadores de Temtem. He estado disfrutando muchísimo de este nuevo contenido de la ciudad de Kisiwa. Nuevos Temtem evoluciones y objetos que serán importantes a través del juego. Uno de los objetos que puedes encontrar son las esposas. Las esposas son un recuerdo de Vicesia que al agotar un Temtem el objetivo se ve atrapado durante tres turnos. Te mostraré las respuestas correctas para que puedas obtener el objeto súper fácil. Para activar la misión debes hablar con Vicesia que se encuentra en la cabaña de Nuru. Primero ella te preguntará si puedes ayudarla y te envía a recoger una copia de su libreto con su agente. Obtendrás la misión luces, cámara, acción y su agente se encuentra sentado dentro de la cabaña. Habla con el director y practica tus líneas. Luego habla nuevamente con Vicesia para comenzar la actuación. Aquí están las contestaciones correctas para obtener el objeto. Suerte y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.